Hola, mi nombre es Luz, yo aborté en junio de este año. Para mí fue, acompaño a mujeres a abortar desde hace más de dos años. Fue un proceso bastante intenso, sobre todo por vivirlo desde el otro lado. Me pasó de creer que estaba un poco exenta y todavía sigo sin entender muy bien por qué. Por otro lado, fue como salir del closet nuevamente de un montón de cosas. Había aceptado mis vínculos con mujeres como una única posibilidad. Y el aborto fue hacerme cargo nuevamente de que tenía vínculos sexo afectivo con varones. Como me sentía cuando era adolescente y sabía que me gustaban también las chicas y no lo podía decir. Fue un proceso súper acompañado. Tuve la posibilidad de decirsele a mis amigas. De pensar que no iba a estar sola. Saber que también en un contexto de autosuficiencia, que a veces el mismo sistema nos lleva a tener. Saber que no iba a estar sola en ese proceso fue aliviante. Fue otra manera de encarar los socorros de ahí en adelante. Nunca más me volví a parar de la misma manera cuando seguía acompañando a las mujeres. Y creo que es un empezar de nuevo en un montón de cuestiones. No por una cuestión de sentir el embarazo en sí, porque la realidad es que hace muchos años que he decidido que no voy a ser madre. Pero sí creo que se abortaron un montón de cosas. Pienso por ahí en alguna escena de ese momento y fue como me dolió un montón. Nunca más le volví a decir a las mujeres que no les iba a doler tanto. Tengo el recuerdo de Ache acariciándome la espalda y acompañándome en ese momento. Y sentí que podía renacer desde un montón de aspectos y creo que hice carne más que nunca el que para abortar también nos tenemos entre nosotros. ¡Gracias!